Habrá que investigar quién le proporciona todo eso. Voy a archivos. Si alguien me llama, estoy arriba. Bien. Control de descenso. ABS. Distribución electrónica de frenado. Y control electrónico de tracción. Nuevo Discovery. Domina la tierra. Y el asfalto. Me encanta aprender inglés en Wall Street Institute. Empezando por los horarios flexibles, todos son ventajas. A mí me va fenomenal. Te he dicho que me han entrevistado en inglés para un trabajo y ya es mío. En mi caso, poder comunicarme en inglés con los clientes me ha supuesto mi éxito profesional. Así es como mi inglés mejora. Tanto que ya me han ascendido a directora de departamento. Te ofrecemos lo ideal. Grupos reducidos y profesores nativos. Wall Street Institute. Hablamos tu idioma. Ahora gratis cuatro meses de inglés. Llámanos al 900 40 40 50. Hola, papá. ¡Eh! ¿Cómo te va? Bien. ¿Listo para el partido? Siempre está al acecho. Eres el mejor jugador que ha tenido esta ciudad. Esperando una oportunidad. ¡Tiempo! Para compartir la gloria. Yo siempre llevo el número 11. Yo soy el número 11. Y dice que es su número de la suerte. Pero él no necesita más que usted. ¿Qué demonios has hecho? Me dejaste solo. La gente te tiene miedo. Robert De Niro. Ellen Barkley. Wesley Snipes. ¿Qué es lo que te debo? Dime que te alegras de que esté muerto. Solo un poquito. Fanático. ¿Qué quieres de mí? Estreno en televisión. Está en el espacio, dentro del campo. ¿Dónde está mi hijo? Hay una sorpresa. Mañana a las 10 de la noche en Telecinco. Lánzate. Hidrata tus labios. Nuevo Rich Moesture de Rimmel. Los tonos más apetitosos. 65% de ingredientes hidratantes. Cobertura impecable. Rimmel. Así te expresas. Lánzate. 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 Nuevo rotulador es Clipper para pizarra blanca y para subrayar. Presionando, su punta no se seca. Por eso duran más, mucho más. Clip, clip. Clipper, tu marca en papelería. Acabas de conectar con General Óptica. Si quieres ir a la última desde 9900, podrás elegir la tira de modelos de gafas graduadas, guapas, espabila, espabila, ponte guapo, guapo, guapo. 9900. En General Óptica, miramos más por ti. Nuevo Germinal Flasher. Para mantener tu cabello limpio, con brillo y sin grasa durante más tiempo, patrocina a periodistas. Nuevo Germinal Flasher, en tu farmacia. Multielastic de Flex. El único con Comfort System. Buenos días, son las 8 de la mañana. Hacemos de tu descanso un sueño. El sábado por la tarde, un golpe de magia en Cine Disney. Este mes en mi casa te enseñamos el antes y el después. Descubre las ideas más originales para transformar tu casa. En octubre mi casa está llena de ideas. Pero hijo, ¿qué le has hecho al perro? Es que estaba malito y había que curarlo. También es un mamá de la familia, ¿no? Pero, pero, ¿cómo se te ocurren esas ideas? Anda, quítales oro mismo. Mi familia, mi familia ha estado orgullosísima de tener un médico en casa. No, papá, ¿pero qué dices? Bueno, ¿quién te lo ha hecho hecho de la marisa? Siempre hemos querido hacer una serie como esta. Familiar, con humor, con emociones. Porque en Telecinco hacemos esta televisión. Telecinco, la televisión de hoy. En telefonía fija, ahora con los planes de ahorro, ahora con los planes de ahorro, ahora con los planes de ahorro, adelantamos el horario para que los planes de ahorro, se volvamos siempre a los planes de ahorro. Llama al 1433 y habla con BT. Amar es correr el riesgo de no ser correspondido. Acercarse a otros seres, arriesgarse a comprometerse. Pero los riesgos se han de tomar. Porque el que nada cambia, nada hace, nada tiene, nada es. ABC ha cambiado. Lea el nuevo ABC. Ya me he comentado la mañana, Maricaro. Venga, bonita. Hasta luego. ¿La siguiente? Sí, soy yo. Hola. Ponme un poco de este lomito. Esto es una maravilla. Córtamelo finito, ¿eh? Ah, finitos. Muy bien. ¿Conoces el secreto de la espada de Obi-Wan? El país te regala las láminas de los personajes de Star Wars, la amenaza fantasma. Este domingo la carpeta y una lámina. Y cada domingo una nueva entrega con el país. Estás preparado, el país más que un diario. Contrólate. ¿Qué dices? Vamos, hombre, que si quieres puedes dominar la situación. Yo me gustaría, pero chico, no aguanto sin fumar. Quien nunca ha fumado no puede comprenderte. Así que si quieres dejarlo y no lo consigues, confía en Nicoret con nicotina. Nicoret alivia tu ansiedad durante esas primeras y duras semanas sin cigarrillos. Tú puedes hacerlo. Nicoret puede ayudarte. Y también Nicoret en parches. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Doctor, doctor, hármeme, que me desangro. Comienza la nueva temporada. ¡Sorpresa! Uno segura solo con verde, ¿eh? Con nuevos y apasionantes capítulos. De tener una tiendecita de fotos a tener ese pedazo de cafetería. A ti te gusta el poli, ¿no? Soy yo quien decide y quien da las instrucciones. Emilio Aragón. Dios mío, qué impresionante. Mire qué pintado de mi manta, se queda que está guapo. Médico de familia. Los nuevos capítulos. Saca de un antel. Tiene posibles fracturas, pero está consciente. El martes a las 10 de la noche en Telecinco. Tiene posibles fracturas, pero está suave. La evolución es contagiosa Nuevo Renault Scenic Evolucionario Colecciona los grandes sellos de todo el mundo Sin matasellar Sellos de todo el mundo Una gran colección con sellos auténticos Archivadores y álbumes Partículo 1, 10 sellos de Tanzania Y el primer sello del mundo en oro auténtico Por 195 pesetas Bueno, tengo una sorpresa para todos ustedes Uy, me ayudas a bajar Garzón, un par de whisky Yo saltaba por la boda ¿Sabía usted que en francés mi apellido quería decir camarero? Fermín Garzón Yo lo que sabía es que estando de servicio no se bebe ¿Ves? Dos aguas minerales ¿Qué tal?